Por supuesto que sí, lo que yo creo que lo que hay que hacer es mejorar. Para esto se está trabajando mucho y muy bien con la CNRT, esto hay que recalcarlo. En generar permanentemente diferentes nuevos talleres, cambios de paradigmas, todo lo que tiene que ver con cuestiones que nos permitan mejorar y entender mucho más, porque es una problemática muy profunda, muy profunda por lo que significa un tema cultural muy fuerte, un tema geográfico muy importante, un déficit importante en lo que es carga en origen y descarga, un déficit también muy importante en los empresarios de transporte, en entender muchas cosas. Creo que estamos todos involucrados y que obviamente tenemos que buscar la mejor manera para que con el tiempo, porque esto va a llevar mucho tiempo, poder generar en este espacio de tiempo de la vida, que nos va a pasar por esto, por lo menos llenar los cimientos, como decimos, y los encadenados para que sean fuertes y quienes les toque seguir con estos proyectos, poder pegar ladrillos en algo muy fuerte. ¿Qué es la necesidad de la vida? Mirá, yo te cuento, esto es una precisión personal, Fadiac trabaja para eso, hay una dirección, un sentido que no tiene retorno, o sea que seguramente esto va a ir creciendo en capacidad de ser mejores y en todo lo que tenga que ver con cosas que uno vaya aprendiendo, porque esto también se aprende. De ahí la necesidad de que se incorpore gente y nuevas ideas. No tengo dudas que esto va, dar una proyección o hablar de número es un poco virtual. Sí saber que la mejora de esto no tiene retorno, no tiene marcha atrás, porque hay una política muy fuerte que trasciende y traspasa a cualquier tipo de dirigente que pase por aquí. En la medida que todos nos involucremos para que tengamos mejor infraestructura, los empresarios del transporte, también se den cuenta de muchas cosas, se den cuenta de muchas cosas los capacitadores, se den cuenta de muchas cosas, toda la gente involucrada en la logística, el industrial, el hombre de campo. ¿Por qué? Porque el eslabón fundamental de todo ese producto terminado, a medio proceso o materia prima, se transporta por transporte de autocotos de carga. Entonces en la mesa tiene que estar todo esto importante, la capacitación, porque es lo único, la educación, la capacitación, es lo único que nos va a permitir ordenarnos y tener libertad de decir las cosas como corresponden y poder aportar a lo que tarde o temprano el rebote nos llega. Gracias. 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 Gracias.